¿Se pusieron la cuarta dosis de la vacuna? Oye, pero es que el COVID no nos deja tranquilos y ahora más encima, ¿los pases de movilidad se van a inhabilitar? Si es que no tenemos puesta la cuarta dosis. Yo tengo tres dosis y la verdad esto de la cuarta obligatoria como que no me está gustando mucho. Las autoridades dicen que no importa tener el brazo como colador, que hay que vacunarse sí o sí con las cuatro dosis, pero luego te siguen asegurando que este proceso es voluntario. Miren qué bonito, yo no entiendo nada. Y antes de que se me acuse de ser antivacuna, porque no lo soy, creo que miré a poner la cuarta dosis en uno de estos días. Lo que sí me llama la atención es lo siguiente. Si en un restaurante exigen el pase de movilidad para entrar, pero sí, esa persona puede contagiar al resto aunque esté vacunado, el que no tiene pase de movilidad no lo dejan entrar al restaurante, pero tiene las mismas chances de contagiar que el que sí tiene pase. Entonces, ¿por qué uno puede entrar y otro no si el riesgo de contagiar es el mismo? Pasando a otro tema, ¿cacharon que la ANFP quiere ir al Mundial por secretaría? Oye, pero es que se pasaron. Al menos yo lo encuentro una vergüenza. En la cancha dieron jugo al por mayor. Pero quieren ir a la máxima cita futbolera porque resulta que hay un ecuatoriano que parece que no es ecuatoriano, sino que es colombiano. Ese nivel de argumentos. Déjense de hacer el ridículo, señores de la ANFP. Las cosas se consiguen con esfuerzo, eso enseñamos acá en El Disidente. En este caso, con goles, jugando bien al fútbol y no por temas de secretaría. Los ecuatorianos ganaron en buena elite su paso al Mundial y ustedes salen con estas payasadas. Por eso mi deporte favorito es el boxeo. A todo esto, ¿alguien sabe qué pasó con el Colme? Porque hasta hace un tiempo, ¿se acuerdan que encontraban todo malo? Que había que aplicar un cortocircuito o algo así. Claro, hasta el año pasado lanzaban críticas como esta. Yo personalmente la he pasado muy mal con este gobierno. Nosotros ahora, todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos en guerra campal con el gobierno. Porque los gallos, además, en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices. No han pasado goles, ni una cuestión gremial. Dijo alguien por ahí, ¿se acuerdan? Y se los acabo de leer textual, para que después no digan que ando mintiendo. Y ahora, ¿todo cambió con el Colme? ¿Ahora encuentran todo bueno? Yo, la verdad, extraño a la doctora Daza. Y al ministro Paris diciendo, esa pregunta la responderá la doctora Daza. Maravilloso. Y mientras algunos de mis colegas empiezan a dar vuelta la chaqueta, ahora que la apruebo ya no tiene el 78%, y mientras la prioridad del Congreso son las personas menstruantes. Desde este modesto programa, defenderemos siempre la rebeldía, la libertad, el rock and roll. Acá arranca el disidente de día, Jorge. El disidente, en busca de la verdad a favor de la gente. El disidente, periodismo real contra la prensa que miente. El disidente, al estatus quo pretende derribar. El disidente, no cambies de canal, que el show está por comenzar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aplausos, parte del disidente, día jueves 12 de mayo. Totalmente en vivo y en directo. Cuando son aproximadamente las 21 horas, son... Estamos dando inicio a un nuevo programa, el late regalón de todos los chilenos. Ustedes a esta hora no vayan a ver televisión abierta, vayan el disidente, por supuesto. El único late de Chile que dice la verdad, no anda mintiendo, no anda haciendo tonteras, como esos noticiarios de los insólitos, etc. Lo de nosotros es totalmente creativo, casi votó el paso. Pero estamos muy contentos de estar con ustedes. Habíamos perdido el contacto ya el día martes. Nos volvimos a estar con todos ustedes. Nuestra fiel audiencia que día a día, martes y jueves a las 9 de la noche, acá en Radio Libertad TV, nos siguen en todas nuestras locuras y toda la información que tenemos para ustedes. Hoy, por supuesto, jueves cultural, ya vamos a presentar a nuestro gran panelista, Ricardo Ramírez, doctor en arte, como se merece este programa, siempre lo mejor para ofrecerle a ustedes. Y tenemos una invitada espectacular que los amigos de Radio Libertad la conocen y la tienen que una de sus familias, pero ya vamos a estar hablando de eso porque lo primero que hacemos acá, y ustedes saben que es cuando me pongo estos lentes de conductor de televisión, no es entero. Vamos a inicio a esto que hemos denominado el noticiario de lo insólito. Para mí, soy yo propio. ¿Cómo conocen que eso? Escuchamos... Oye, nunca me dijeron a quién me parezco. Juan Guillermo y Vidao me dijeron por ahí, por el interno, yo no sé si eso me ven. Dicen que me perjudica, pero bueno. ¡Nos vamos con las noticias, señoras y señores! La noticia número uno dice así. Con esta platita me siento millonario. El presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas de la oposición por el plan Canasta Protegida, que se otorgará por carga familiar a través del subsidio único familiar y asignación familiar. Y en ese sentido, en el mes de mayo, se proyectó desde el ejecutivo que este beneficio equivaldrá a 6.410 por carga del beneficiario. Vale decir que si, por ejemplo, actualmente recibe un subsidio familiar de 62.388, con el reajuste recibirán la gran suma extra de 25.540 más. Es decir, en total, la familia recibirá 88.028 pesos. Nosotros acá en El Disidente hicimos un ejercicio y consideramos que está bien el bono en realidad. En el caso de muchas cosas, miren, por ejemplo, lo que vamos a ver en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Se veía rico igual. Había unas milanesas. Tenían harta variación. De hecho, miren, tanto que pelan al bono. Incluso yo acá con el bono me compré una carne de guayo. No sé si se ve. ¿Se ve o no? Ahí se ve. Guayú, ¿ven? ¿La puedo probar de hecho? Está muy salado. Vamos a la noticia 2, mejor. Convención Constitucional aprueba desmilitarizar a las policías. La Convención Constitucional de Chile, a cargo de la redacción de la nueva Carta Magna del país, ha aprobado la desmilitarización de carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI, tras las críticas recibidas por los excesos cometidos en el marco del llamado estallido social de 2019. La norma afectará principalmente a carabineros, que actualmente es una institución militar. De aprobarse la nueva Constitución, deberá asimilar su estatuto al de la PDI, que es la única policía civil chilena. Obviamente acá en El Disidente ustedes saben que hacemos un trabajo exhaustivo periodístico de investigación y ya sabemos qué es lo que está planeando la Convención Constitucional, de cómo serían, según ellos, la policía ideal. Y acá vimos un operativo de la Policía de la Convención Constitucional. Corre bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y los carabineros, porque prácticamente los mandan con bombitas de agua a combatir los días viernes ahí en Plaza Italia, todos los desmanes que se producen. Así que prácticamente esto es lo que debe estar soñando Lonjón y sus secuaces, que la policía vaya con este tipo de armamento a controlar a los desalmados. Pero bueno, nos vamos con la noticia número 3. Rojas Bade devuelve al fisco cerca de 13 millones de pesos que recibió como sueldo. El ex integrante de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Bade, devolvió los más de 13 millones de pesos que recibió como sueldo a la Tesorería General de la República, tras hacerse efectiva su renuncia al órgano redactor en marzo pasado. Nosotros tuvimos acceso a la acción que hizo este sinvergüenza, perdón, ex convencional, y vimos el momento exacto cuando estaba devolviendo la plata, lo hizo billete tras billete. Bueno, ahí estaba clarito, Rojas Bade devolvió toda la platita, billete tras billete, los 13 palos, a esa velocidad hubiese estado todo el día en realidad, pero lo importante es que el cabrón recapacitó, ese estuvo. Ejemplo devolviendo el dinero, qué honesto, él se pasó, yo creo que merece el titular en Blue. Señoras y señores, dejamos hasta acá el noticiario de lo insólito. Insólito. Maravilloso, maravilloso. Yo me saco los lentes, vuelvo a ser Oscar, me pongo serio, me pongo mi rol de periodista de 2020, un joven periodista, joven y simpático periodista, y les presento a quien ustedes están esperando los días jueves, por supuesto, que nos trae todo el arte, toda la cultura, y hoy vamos a seguir desenmascarando a todos los malos que nos están haciendo tanto daño en Chile, con una herramienta fundamental en la sociedad como es la cultura. Señoras y señores, Ricardo Ramírez. ¿Cómo estáis, Ricardo? Hola, hola, tanto tiempo. Sí, nos echamos de menos la semana, la gente preguntaba, ¿qué pasó con Ricardo? La gente no pregunta por el desidente, dice, Ricardo, ¿qué pasa con Ricardo los días jueves que a nosotros nos sirve para la batalla cultural? Que es un término bastante manoseado últimamente, Ricardo, nosotros hemos conversado fuera del programa, y en realidad todo el mundo habla de la batalla cultural, la batalla cultural, la batalla cultural, pero en realidad, ¿qué es lo que es la cultura? Porque partamos de una base sólida, como para un poco empezar a entender de qué se trata lo de la batalla cultural. ¿Cómo podríamos nosotros tener una buena base, yo creo, una buena definición de cultura, no? Sí, eso ha pasado tanto con la definición de arte, lo mismo ha ocurrido con la definición de cultura. Ha ido perdiendo definiciones, ha ido perdiendo sus límites. Este poner fin, este delimitar qué es algo, bueno, a la izquierda, al mundo progresista, no le sirve, por lo tanto lo va diluyendo y lo va transformando en todo. Así como hicieron con el arte y que, ¿no es cierto?, lo sacaron de su órbita original, que era buscar la belleza, la verdad y el bien, los trascendentales, expresarlo a través de la belleza, y hoy día arte es cualquier cosa, y lo vemos en todos lados. Hace poco me mostraban una página de Instagram, en donde incluso está gente de la Municipalidad de Vitacura y otros más, arte no sé cuánto, arte y creaciones, cosas completamente políticas, de constructivistas, feas, horribles. Y no creo que toda esa gente que está ahí, sea gente que de verdad sea de izquierda. Yo creo que el concepto ha sido tan manoseado que ha ido perdiendo el sentido. Entonces se van sumando a falta de otra versión de lo que debiera ser arte, otra versión de lo que debiera ser cultura. Pero bueno, volviendo al tema de cultura. En el año 1950, hay 12 científicos americanos que logran identificar 160 definiciones de cultura. ¡Guau! 160 definiciones de cultura. Y la dividan en distintas categorías. Y lo divertido es que incluso dejaron una última categoría, que es como categorías varias. En el fondo de los que quieran no dejar a nada afuera. Entonces es muy extraño. Y incluso tanto por el contenido también como por distintas formas. Por ejemplo, hay una que es elitista, otra que es de género, es decir, de etnia, otras que son de tipo antropológico. 165 definiciones diferentes de cultura. ¿Toda esta en función de qué? Lo mismo que pasó con el arte. En función de quitarle contenido, definición a la palabra. Porque si en el fondo destruimos lo que es estos conceptos, caemos en cosas tan absurdas como lo que escuchamos hace poquito, de un periodista que dijo algo que ahí tú vas a mencionar. Al ir sacando el contenido, porque lo que hacen es hacer una mera descripción de fenómenos. Por ejemplo, te dicen, cultura es todas las personas que hacen tal cosa en tal condición. Bueno, eso es una descripción. Eso no es llegar a la base, a la esencia de lo que es la cultura. Yo escuché todo lo que hacemos a diario. Todo lo que hacemos a diario. De nuevo, es una descripción. No es buscar lo esencial, qué es la cultura. Sino que, para tratar de explicar la esencia, vamos simplemente a la descripción del fenómeno. Exacto. A lo exterior. Entonces, como hemos renunciado a lo esencial, a lo que es verdaderamente la cultura, que no hay que inventarla, ya existe. Existe desde antes de 1850, cuando empieza todo este proceso de destrucción. Podemos hacer una verdadera defensa, cuando decimos, no, eso no es cultura. Si es que logramos retomar esa definición exacta y propia, que de alguna manera se acerca a esta búsqueda del bien del ser humano. Aquello que le da fortaleza y magnifica la dignidad del ser humano en un sentido más amplio, porque ya hemos visto que la dignidad la han ocupado como algo que viene de afuera. Prostituyeron el concepto demasiado. Otra vez. Prostituyeron, usando tu palabra, el arte, cultura y ahora dignidad. Dignidad que, según ellos, tiene que venir de afuera. Cuando es totalmente opuesto. La dignidad, por definición, dice que es algo intrínseco del ser humano. Es algo esencial, con lo que uno nace. Y esta palabra nace, mira lo interesante, porque esta palabra de la dignidad nace con el cristianismo. No antes. Incluso ni los griegos la tenían. Con los griegos existía lo que se llamaba, decir, como el honor. Bueno, todo esto en latín y en griego, ¿no? No, estoy diciéndolo de una vez siempre, ¿no? Y el honor. Y no era para todos. Era para cosas especiales, hombres especiales, situaciones especiales. La palabra de dignidad nace con el cristianismo, cuando se reconoce que todo ser humano es hijo de Dios. Está hecho a imagen y semejanza. Perfecto. Cuando se empieza a acumular esta afirmación, este conocimiento de la sociedad, logramos entender que la vida es más que una vida. La vida es también un propósito, un destino. Entonces requiere de respeto, de un respeto supremo, porque yo no soy quien para quitar o destruir ese destino. Claro. Ese nuevo sentido que tiene esa vida. No la vida por la vida, sino que el sentido que viene dado desde arriba. Eso, que es la dignidad con la que nacemos todos, y que no tiene que ver ni con condiciones materiales, ni con condiciones económicas, ni con el color de tu piel, ni con el idioma que hablas, ni si eres hombre o mujer, sino que es dado por gracia. ¿De Dios? No es de Dios o de los dioses que tú quieras creer, pero viene de arriba. No viene del Congreso ni de la sociedad con tu piel. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si pudiéramos sintetizar una definición también, como ir a combatir a estas definiciones, que por ahí son más propias del postmodernismo, ¿no? ¿Cómo podemos combatir nosotros? ¿Qué es lo que podríamos decir? ¿Esta es la correcta definición de cultura? Lo más simple para no echar en una lata es aquello que dignifica al ser humano y que busca, ¿no es cierto?, el bien. Cada aspecto de la sociedad que busca el bien. Perfecto. Entonces, para poder entender lo que es cultura, tú necesitas recuperar lo que son los trascendentales. Si el bien objetivo existe, entonces todo lo que hago, todo lo que la sociedad hace, es buscar ese bien, en este búsqueda de esta felicidad final, por así decirlo, ¿no? Que está más allá incluso de la vida misma cotidiana, sino que está allá en otro plano, en el plano inmaterial. Todo lo que me conduce a eso es cultura. Todo lo que me aleja de eso, que me vuelve más barbárico, me vuelve menos persona, no es cultura. Un carpintero haciendo una silla. Es cultura. Porque está haciendo un bien. Sí. Perfecto. Yo creo que queda súper clara eso y se contrapone a todo lo que estamos viendo antes, que es como un poco lo propio de la definición del postmodernismo. Señoras y señores, por ahí escucharon una risa bastante dulce, una risa muy bonita, yo les quiero presentar a nuestra invitada, que es parte de la casa en realidad, pero primera vez que acá nos visita en el disidente, tenemos la fortuna de contar este día jueves con alguien que fue, ustedes seguramente la vieron como ex candidata a senadora, no hace mucho, ahí tuvo hartas chances de ganar, harta gente que la seguía, y después dijeron, no ganó, no ganó, pero vamos a preguntarle de eso y muchas cosas más se une a esta conversación. Pamela Pizarro. ¡Aplausos! ¿Cómo estáis, Pamela? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé si está perdido esto. No permite. Ah, ya, qué buena. Sí, sí, estamos operativos, director. A ver, habla, Pamela. ¿Hola? ¿Estamos operativos, director? No. No, pero mientras tanto ahí resolvemos problemas técnicos, yo te quiero contar que estábamos conversando con Ricardo respecto a esta definición de cultura, es muy importante porque tú sabes que los tiempos que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo y en el mundo en general, nos obligan a algo que antes por ahí teníamos dejado de lado, que era este tema de la batalla cultural, donde todos tenemos que opinar hoy en día y apuntar hacia construir un futuro mejor para nuestro país, en este caso, ya que somos todos chilenos. Y desde la cultura con Ricardo, que ya llevamos en este proceso, vamos para el tercer mes, hemos logrado establecer un camino que nos acerca desde el arte a la belleza, al bien y a la bondad, lo cual la gente que nos ve al menos también está muy de acuerdo. Así que como primera cosa te quiero preguntar, bueno, escuchaste a Ricardo la definición de cultura, ¿tú más o menos estás de acuerdo con lo que definió Ricardo como cultura? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que se ha perdido un poco en la definición de cultura, porque para mí también es la forma de vida de los pueblos. Cuando tú pierdes en el fondo el sentido trascendental de las personas, también pierdes el sentido de la vida de los pueblos. Entonces, cuando tú tienes una cultura que va encaminada a romper contra la propia naturaleza del hombre, entonces también estás perdiendo ese sentido trascendental del cual hablabas. Sí. Y vamos perdiendo todo lo que es la cultura, el arte, que por lo menos para mí representa la belleza, pero te diría, vemos que en la cultura postmoderna lo que menos representa es belleza. O sea, creo que hay cosas muy buenas también, pero no sé, me pasa a veces que uno va a una galería... Contemporánea. Contemporánea. Y pasa que, no sé si estás de acuerdo, pero por lo menos que yo soy más humanista, abogado, más, no sé, no soy tan creativa, muchas veces no entiendo lo que estoy mirando. O no le encuentro sentido a lo que estoy mirando. Es como un arte intrascendente, vacío. Sí. Y me pasa todo lo contrario cuando, por ejemplo, no sé, pues voy a... No voy a hablar de Europa, voy a hablar de Perú. Cuando uno va al Cusco y va a las iglesias y ve este arte, y nadie te tiene que explicar lo que está ahí representado. Uno inmediatamente lo entiende y lo ve. Eso está perfecto. Entonces, no sé, ahí yo creo que tú eres el experto, pero uno como persona común y corriente se da cuenta que algo pasó en todo este tiempo que el arte dejó de ir encaminado a lo que era la belleza y lo que era la verdad también. Una de las primeras definiciones que vimos acá, Regardo, lo que acaba de decir Pamela, que no necesita ser explicado, o en realidad cuando algo es bello. El verdadero arte no necesita explicación. El verdadero arte llega a la persona por sí mismo. No necesita argumentación, ni un curador, ni un escrito que uno tenga que leer qué quiso decir aquí. Todo eso es una invención de ahora, de lo que nos pasó ahora, y lo que nos pasó ahora fue una moredora, un camión progresista. Porque en el fondo el arte no cambió, porque los artistas dijeron nos aburrimos de pintar bien, ahora vamos a hacer porquería. No. Claro. El arte empezó a cambiar porque se implantó una doctrina, una ideología filosófica en que el arte de su nicho, que era buscar la belleza para que a través de la belleza nos predisponga a una conexión con algo trascendente. Esta nueva ideología lo que hace es decir, no, que ustedes ya no van a buscar la belleza. Esta belleza. Porque nosotros tenemos como axioma que la belleza universal no existe. Ahora todo es subjetivo y como todo está dentro de la cabeza de cada quien, ustedes lo único que se tienen que preocupar es de hacer un arte que vaya destruyendo los pilares de la sociedad. Marcuse y Adorno escriben ellos mismos que están en contra, su objetivo principal es ir en contra del protón pseudo. El protón pseudo él lo define en su propio libro y dice, ¿qué es el protón pseudo? La noción que tiene la sociedad es que estamos hechos de imagen y semejanza a Dios. Entonces, eso es el ataque. ¿Y cómo lo hacen? A través del arte. El arte ya no expresa esa belleza universal. El arte lo que busca, ¿no es cierto? Es mostrar lo feo, lo horroroso, lo triste, lo grotesco, lo vacío del ser humano. Era un objetivo de la Escuela de Frankfurt eso, ¿no? Era una estrategia que elaboró la Escuela de Frankfurt. Esto viene de antes, ¿no? Desde el 1850 y varios artistas se adelantaron incluso a su tiempo sin que nadie le diera un plan como el mismo Cézanne, Picasso y otros mayores. Todos masistas. Pero la Escuela de Frankfurt logra darle una estructura mucho más potente y que se ve reflejado en la Revolución de Francia en el 68. Algo parecido a lo que pasó acá. Recién mencionaste, Pamela, lo de respecto a la definición de cultura que también tenía que ver un poco con el comportamiento de los pueblos taligados y dentro de la política es algo que tú te metiste hace un tiempo a dar ahí la batalla desde adentro del monstruo. ¿Te encontraste también con un escenario parecido que por ahí se pergiversan los temas culturales en pos de objetivos políticos? Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que yo ahora que escucho aquí a Ricardo yo creo que este fenómeno es uno solo donde hay distintas aristas que vamos a tener que ir destruyendo si queremos destruir la cultura occidental cristiana. Entonces, a ver, la política es el arte del saber y la política se podría decir que es algo intrínseco del ser humano porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Pero, ¿qué pasa cuando uno empieza a entrar, a estudiar y a ver lo que está pasando hoy día en la sociedad con los comportamientos? Es que de a poquito se fue metiendo todo esto del liberalismo. Y el liberalismo es todo lo contrario a la doctrina clásica en que nosotros entendíamos y sabíamos que la naturaleza del hombre es ser social. hoy día con el liberalismo lo que nos están diciendo es que el ser humano es un individuo absoluto. Un individuo y extrañamente encerrado en sí mismo pero al mismo tiempo colectivizado. Es una cosa muy extraña. es muy raro. Entonces, ¿qué pasa? Como tú entendías que tu naturaleza era un ser social yo te necesito a ti para poder llegar a mi sentido trascendental y todo llegar a alcanzar la felicidad como decía Aristóteles yo entendía también que la política estaba encaminada también al bien común. y hoy día el bien común no se entiende. Claro, porque no existe. Porque no existe. Exacto, según ellos no existe. Ellos lo niegan. Entonces, yo escucho a Ricardo y en el fondo que él dice que el arte hoy día lo que quiere mostrar es lo feo o lo horrible bueno, porque probablemente el ser humano perdió esa noción del bien común de encontrar la belleza de encontrar la verdad en las cosas. en esto encuentro la belleza en ti encuentro la belleza. Gracias, me voy a sonrojar. No, pero es que me entiendes que es como una cosa que al final está todo unido y es por eso que hoy día si ustedes se dan cuenta el último bastión que le queda al marxismo de destruir es la familia porque la familia finalmente es como pilar como pilar porque es la base fundamental de la sociedad y por qué porque el ser humano nace por una familia y de ahí también nace la cultura y de ahí también viene toda esta cosa íntima de la persona donde uno naturalmente no te lo tienen que decir uno uno se lo educan y lo dirigen hacia el bien común pero con el individualismo y destruyendo la familia ¿cómo el ser humano va a saber lo que es el bien común? ¿Estamos a tiempo de evitar eso Pamela? ¿En Chile? Yo creo que sí todavía estamos muy avanzados y estamos yo te diría que estamos a ver unos 30 años atrasados pero y esto va a pasos agigantados pero yo creo que hay un grupo que está levantando la voz algo que yo hace 5 o 6 años no veía por lo menos en el tema político no sé si en el arte se dieron cuenta antes pero yo sí creo que estamos a tiempo o sea yo creo que hoy día por lo menos mi experiencia cuando fui candidata a política la gente todavía tiene una noción de familia de hecho yo que veo temas valóricos de infancia niñez si ustedes se dan cuenta no me acuerdo si ustedes vieron esta polémica del mural si lo hablamos acá profundamente en el centro Santiago bueno eso causó mucha conmoción entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente todavía hay un sentimiento de protección hacia los niños de familia de que esto se tiene que proteger y esto no es tanto para ellos bueno esa precisamente fue una expresión de arte que nosotros vimos acá conversamos dos capítulos sobre eso Ricardo que podríamos retomar también de eso poniéndolo como ejemplo de la mala definición de cultura que está atravesando lamentablemente nuestro país antes de eso retomar el tema que había dicho que claro en el mundo del arte nosotros partimos haciendo un reclamo de que había un problema cultural hace 20 años en el año 2000 y estábamos solo éramos con un grupo de locos la fundación con la fundación y diciendo que había que recuperar el perder los sentidos del arte porque esto iba a terminar mal que esto iba en una cadencia era muy difícil porque todas las instancias oficiales llámense corporaciones culturales de la municipalidad o cosas más grandes como el instituto de Gabriela Mistral o los museos todo el aparato ya estaba alineado en un camino entonces inmediatamente nosotros estábamos al margen y colocamos una academia de arte en aquel momento hasta ahora sigue funcionando y esa academia de arte y recuperando esa idea de que la gente reclamó por el mural significa que todavía hay algo sano y bueno dentro de cada ser humano bueno cuando partimos con la academia nosotros pensamos que vamos a tener unos cuantos alumnos para seguir moviéndonos así que no hasta el día de hoy se llena nosotros tenemos un grupo máximo de 100 alumnos por la cantidad de sala el horario los 100 alumnos están llenos y nosotros enseñamos arte que no es el constructivista no es el arte de la deconstrucción no es fomodernista no es feo enseñamos arte que va en la dirección de esto de la búsqueda de la belleza arte real o sea yo tengo un ejemplo yo creo que se ha convencido a la gente de que el arte clásico es fome nadie es muy elevado nadie lo entiende lo mismo pasa en la música no está de moda no está de moda bueno mi suegra es cantante lírica y ella siempre fue de la idea arma todos estos conciertos de música clásica y hizo un concierto en el campo donde todo el mundo le decía pero para qué vas a hacer un concierto allá si nadie te lo va a entender se van a aburrir y yo todos quedamos impresionados porque la la capilla se llenó se llenó en el campo y la gente le pedía por favor venga con su grupo venga con sus cantantes entonces al final tú te das cuenta que lo bello llama a la gente no tienes ni siquiera que hacer mucha publicidad en el fondo la gente te pide que tú vuelvas y yo creo que lo mismo pasa con la pintura lo mismo pasa con todas las artes entonces las verdaderas artes logran tocar lo esencial del ser humano porque lo predispone algo es bello y no sabe qué es pero de alguna manera da cuenta de que hay algo más allá porque la belleza es un pequeño fragmento una belleza universal entonces simplemente el arte muestra un poquito y la persona que logra percibir eso se siente llena se siente como que algo algo me llegó algo me llenó que no no tengo idea qué es no lo con la mi razón no participa sino que viene a través del nivel sensorial pero en el alma se siente entonces el arte cumplía el arte cumplía su función y el buen arte lo sigue cumpliendo la escritura toda la la maquinaria de este arte contemporáneo que no de otra manera decirle arte marxista porque es ateo es constructivista etcétera etcétera toda la maquinaria es lo que nos muestra lo que le ofrece a la comunidad ese es otro otro feo horroroso entonces la gente tiene pocas alternativas para ir a ver ese concierto claro o para estudiar arte de verdad en Bitacura por ejemplo con una tarjeta vecino entran a cursos muy baratos de arte pero los profesores que ya no es culpa de ellos ya vienen de la universidad de la universidad con un sistema ellos ya aprendieron lo que les enseñaron entonces lo que lo que transmiten no es verdadero arte y como te digo con esta tarjetita de vecino entran a estos cursos nosotros tenemos una academia y cobramos mucho 10 veces más que eso por ejemplo ellos pagan 5 mil pesos al año nosotros cobramos algo de 50 mil y se nos llena a nosotros y no los de ellos es que es increíble no los de ellos ustedes me acaban de dar como indicios también para estar optimista con lo que puede pasar en nuestro país respecto a que la gente no es tan así que no se acerca a la cultura o no es tan así en el caso que te ponías del campo la gente acercándose a ver música docta o música clásica o música lírica entonces quiere decir que los que pensamos si pasamos a los rebeldes ahora y tal vez estos procesos cíclicos podemos tomarlos sí o no o tú crees que hay una cuestión mucho ustedes piensan que hay una cuestión mucho más profunda del ataque que está sucediendo la sociedad o toda la cultura occidental porque digo tal vez hoy en día ser cristiano es rebelde porque no está de moda no es como una cuestión tan masiva como hace 50 años atrás y probablemente vuelva a la gente a acercarse al cristianismo gracias a lo que está pasando hoy en día ¿no? puede ser que sean procesos cíclicos o ustedes ven algo más intenso yo creo que bueno tienes razón en el sentido de que ser cristiano o sea los artistas se disfrazan de revolucionarios porque dicen no al matrimonio no al no sé qué y se sienten rebeldes por esencia ¿no? es como voy a hacerlo entonces y hacen un montón de cosas que son fuera de la norma ¿no? del buen del buen vivir y creen que son revolucionarios por eso les tengo una mala noticia porque lo que ellos hacen es simplemente poner un ladrillo más en el sistema ellos son parte del sistema y no están arriesgando nada ellos se sienten revolucionarios pero no están arriesgando nada porque son parte del sistema que se está instalando totalitario de una mirada de lo políticamente correcto y es totalitario colectivista hoy día ser revolucionario es decir creo en Dios eso es tener valor y ser un artista revolucionario es decir creo en Dios creo en la trascendencia busca el bien eso un artista que salga diciendo eso bueno ahí sí estamos con un artista revolucionario un rebelde de verdad bueno yo en algún momento renegué de Dios en mi juventud y ahora volví a ser creyente y eso que era rockero metalero y ahora sigo siéndolo pero también por otro lado está la rebeldía ¿tú también te has encortado con eso Pamela ya que te metiste a este mundo por ahí bastante agresivo de la política este tipo de ataques los recibías a diario ¿cómo empezaste a defender tus ideas en base también a lo que está comentando Ricardo? a ver yo la verdad es que cuando a mí me preguntan yo digo que soy conservadora ser conservadora decir hoy día que uno es conservadora eso es rebelde muy rebelde claro que me he encontrado con eso hoy día lamentablemente estamos en una sociedad que finalmente no como les decía antes no está encaminada al bien común por lo tanto hoy día decir que hay que proteger a la familia y que la base de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer te la pidan claro te la pidan o por ejemplo decir que educación sexual integral no tiene nada que ver con la educación sino que más bien es un tema de adoctrinamiento infantil político y además es para ir normalizando perversiones como la pedofilia la ESI hablamos de la ESI también hablaron ah mira han hablado de este tema claro que es totalmente rebelde pero yo creo que también hay uno tiene que tener carácter y tener convencimiento convicción también y no sé por no ser vergonzoso y plantarse y decir oye esto es yo me he dado cuenta que quizás la izquierda ha avanzado mucho porque nuestro sector se quedó muy callado le tiene miedo a la izquierda pero a mí me ha pasado todo lo contrario que nosotros hemos sido como tú dices rebelde y no hemos plantado y hemos dicho no esto es así así y por lo menos en ESI nosotros vimos que fue el Frente Amplio el que tuvo que retroceder un paso y finalmente logramos bajar esa ley ¿qué pasa hoy día? lamentablemente en la convención constitucional porque alguno podrá pensar bueno pero hoy día lo tenemos como derecho fundamental de la persona en el borrador de la nueva constitución bueno lamentablemente en la convención se da que no somos mayoría no sé si los convencionales que están ahí se hubiesen atrevido a dar la pelea se hubiesen tenido el quórum se hubieran atrevido a dar la pelea pero lo que sí yo te digo es que hoy día hay que dar la pelea no hay que tener vergüenza de decir lo que uno es por supuesto entendiendo que somos todos distintos además que no es una cosa que conviene decir yo no lo voy a hacer no hago esto porque conviene sino que hacemos esto porque es correcto porque es correcto claro si somos minoría y estamos perdiendo yo siento que ya perdimos luego se te da la pregunta de ella pero no importa esto hay que hacer esto porque es correcto pero yo igual soy no sé tengo una esperanza soy soñadora yo creo que a ver efectivamente en tema si lo ponemos Chile sí yo creo que perdimos la batalla no la guerra porque efectivamente si gana el rechazo ya lo estamos escuchando a todos los políticos la constitución ya se entregó y vamos a tercera vía el proceso va a seguir como sea pero va a seguir pero por eso yo insisto o sea que hayan personas como usted también en el arte nosotros en la parte legislativa comunicacional también que se atrevan a hacer las cosas tenemos que hacer un contrapunto y yo creo que que sí podemos volver a lo que era antes lo estamos viendo en Europa con esta nueva quizás yo lo veo desde un punto más de vista político con la nueva derecha si ustedes hoy día se dan cuenta la convención constitucional o sea la nueva constitución ganó un 80-20 y hoy día probablemente el rechazo tiene tiene mucho apoyo o más de lo que nosotros pensamos y eso ¿por qué se da? porque esta nueva constitución es mucho más progresista de lo que parece que queríamos quería Chile o estaba preparado Chile entonces hoy día nosotros tenemos un público que podemos volver a reconquistar si lo queremos decir de esa forma claro pero tú sientes Pamela que de repente también hay que empezar a diferenciar lo que estamos conversando acá como núcleo central y con Ricardo siempre nos abanderamos por el tema de la batalla cultural y esa batalla cultural tiene que venir desde la esencia de las personas desde una forma de expresar sus emociones sus ideas es una batalla de ideas más que una batalla de políticos porque en definitiva lo que yo siempre digo tal vez alguien una persona X podría haber metido 50 millones de dólares en la campaña de José Antonio Kast y hubiese perdido igual porque ya las personas definitivamente optaron por algo por ciertas ideas que ellos tienen correctas o no y en definitiva eso fue lo que primó a la hora de ir a hacer una rayita en un papel en una papeleta entonces la batalla cultural tú coincides que hay que separarla de los políticos y dejarla totalmente afuera de los políticos totalmente o sea a ver la política es parte de pero la política para que funcione y vuelva a estar encaminada al bien común primero tenemos que empezar por la base o sea empezar a enseñar y a volver a decir qué es lo que es persona o sea entender que la naturaleza humana es un ser social entender que la persona humana tiene un sentido trascendental sí sí eso es es que eso es es como lo más esencial la idea no es individuo es persona eso es clave antes que estábamos hablando algo no es individuo es persona y la persona se sustenta en esta como visión que es la trascendencia y en estos trascendentales tú ahí recién encuentras porque se desprende del ente que es bello que es verdadero y que es bueno y es lo esencial que tiene cada cosa cuando la los movimientos progresistas van negando lo trascendente van sometiendo al ser humano en una especie de encierro de esclavitud del principio de inmanencia que está ahí encerrado y es lo que es lo que yo quiero ser o lo que yo me imagino ser y ahora supuestamente soy libre pero en realidad mi prisión es tan grande y tan terrible porque ahora ni siquiera tengo belleza no tengo verdad y no tengo bondad o sea estoy encerrado ahí en una soledad esto es la nada el progresismo tiene que terminar con la trascendencia porque en el fondo la trascendencia es lo que también te da sentido a la vida entonces cuando tú no tienes ese sentido en la vida en un vacío obviamente tú te vas por las ideas progresistas del día o sea ¿qué es lo que está haciendo hoy día la convención constitucional? es terminar con la identidad que nosotros tenemos y la deconstrucción busca destruir el ser y va por el ente o sea es una cosa bastante intensa yo que soy creyente te podría decir que es una cosa demoniaca porque efectivamente va por esta por la destrucción ya no ni siquiera del ser sino que del ente o sea la persona totalmente y ahí tú empiezas a encontrarte con el sentido que tiene la ideología de género esta batalla yo creo que coincide con nosotros que no termina en septiembre o sea independiente que gane el rechazo a nosotros nos da lo mismo eso la batalla cultural evidentemente ojalá hagan el rechazo por supuesto pero si no fuese así o fuese así la batalla cultural el 5 de septiembre sigue de la misma manera igual igual yo totalmente y por eso también estoy muy contenta de que estén haciendo todo esto porque efectivamente necesitábamos eso en Chile Chile yo creo que era un país que estaba muy muy adormecido y hoy día yo creo que ha levantado nuevas voces como bien tú dices yo no la veo en la política yo lo veo desde afuera desde grupos como nosotros que estamos outside del sistema ideas de ideas en el fondo y aquí les gusta o no pero vamos a tener que empezar de la base la base porque aquí esto es una agenda internacional que va por los principios del cristianismo de nuestra sociedad occidental cristiana y esa base Ricardo se puede volver a retomar en pleno siglo XXI la escuela Frankfurt logra definir tres formas para lograr el control de las masas dice que es necesario la batalla a través como la miraba Marx a través de la fuerza de la toma del poder era bien idiota Marx porque él pensaba que tomando el primer piso de la casa el segundo en la superestructura iba a reaccionar en forma natural bastaba con tomarse el primero el tiempo demostró que nuevamente como tantas cosas que dijo se equivocó se refiere a los tomos de sus libros que tuvo que escribir un segundo tomo porque el primero de toda la visión Marx entonces Gramsci en el año 30 y la gente de la escuela de Frankfurt en el 40 sin conocerse llegaron a la misma conclusión Marx se equivocó no hay manera de lograr el poder total solo tomándose la fuerte producción a la fuerza lo que necesitamos es tomar la cultura primero la cultura el piso de arriba y eso la escuela de Frankfurt bueno lo trabajó muy bien y llegó a tres tres fuerzas que son importantes los medios de comunicación los centros de formación y el arte como pilares fundamentales como pilares fundamentales y en el arte adorno y con otra gente más también colaboró Walter Benjamin fueron degradando la estructura del arte cómo se compone el arte de la música tonal pasamos a la tonal a la disonante etc lo feo como estructura y además un contenido que la letra o si es que tiene letra el contenido va en la dirección precisamente opuesta a la civilización occidental con todas las artes pasó lo mismo es decir eliminar esta capacidad de ver el arte en un espacio determinado en donde yo me dispongo a la contemplación es decir con templo en el templo dispuesto a recibir este baño de belleza que me predispone a algo trascendente bueno las acciones de arte iban precisamente con el objetivo de destruir eso tú ya no tienes espacio para disfrutar del arte ni menos que te conecte con algo trascendente no hay contemplación no hay contemplación en la misma calle en el celular en la vida cotidiana lo que llaman intertenciones es decir destruir estamos hablando a nivel de teatro a nivel de música a nivel de pintura bueno estamos hablando de la pintura invisible claro no es lo mismo te fijas es la degradación misma entonces son tres formas arte centro de formación y los medios de comunicación y con esas tres fuerzas es que en 40 años estamos como estamos con un montón de gente que no ni siquiera se atreva a sentir o a pensar qué cosas buenas cuando quemaban el metro y uno hablaba pero estás quemando bien y jóvenes porque en la academia tengo jóvenes decían pero estará bien estará mal hay espacio a la duda cómo llegamos a eso en que uno no logra ni siquiera diferenciarse eso todavía no está mal el lavado de cerebro ha sido tan grande el avance de esa idea sí tan grande bueno uno lo ve en las universidades por ejemplo yo hice un magíster en filosofía y y uno se da cuenta con lo que tú estás diciendo ahora uno entiende por qué en las facultades de filosofía y teología sacaron la metafísica o sea tenía esto era un plan o sea tenían que sacar la metafísica para que perdiáramos el sentido trascendente porque diría cómo van a entender que un sentido trascendente si ni siquiera en filosofía o en teología te enseña la metafísica donde debería ser donde debería ser entonces es que eso es la filosofía o sea de toda de toda la la cadena del pensamiento la la metafísica que no es más que la filosofía primaria no se dice metafísica porque está detrás del libro pero es lo esencial de la filosofía o sea es lo más alto la metafísica es la filosofía primaria lo primero después vienen todas estas cadenas de pensamiento no es cierto entramos al al sistema lógico al sistema ideológico al tú vas bajando en todas las formas de ordenar la cadena de pensamiento del nivel inmaterial al nivel material y en el nivel material nos topamos con de esta cadena de pensamiento con la política que es la expresión de esta filosofía que está en la práctica en la vida cotidiana aquí esto es lo último de esta cadena de pensamiento las otras también tienen claro pero si de arriba viene todo podrío abajo y acá tienes la política entonces que obedece a qué debiera obedecer a todo esto de arriba claro pero eso se destruyó se omitió entonces ahora nos quedamos dando vuelta aquí 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 dice no pero que no me gusta no pasa aquí no pero que no robar porque no quien dijo que robarle de mano claro claro y nosotros también hemos analizado acá Ricardo le cuento a Pamela tema porque por ahí dicen claro estas ideas son todas más cartuchas más cosas así nosotros acá hemos hablado de desnudo hemos visto las de desnudo hemos hablado de sexualidad con total apertura pero sin con una mirada que se diferencian porque ya tenía los otros conceptos sólidos también estábamos con tu amiga Christel Feldman acá hablando de monoscluch no pero he visto con una mirada desde el arte por supuesto hace poco también bueno mencionaba recién los medios de comunicación es súper importante bueno lo que yo he trabajado toda la vida prácticamente yo soy periodista me dedico a eso y de repente también es criticable yo siempre sentí la necesidad de defender así como una defensa casi gremial de que no que efectivamente los periodistas no son todos de izquierda y no tienen esto de que supuestamente son activistas pero de el último tiempo hemos escuchado algunas opiniones bastante controversiales por decirlo de una forma suave y nos enfrentamos lo que me decías tú Ricardo anoche un periodista cosido de un canal mega dice que que se refiere a la etapa de Salvador Allende o a él propiamente tal como cultura independiente de la visión que uno pueda tener del análisis de su periodo presidencial del presidente Allende que lleva a un periodista un comunicador decir que Salvador Allende es cultura porque si yo lo veo Salvador Allende era médico primero que todo que podría tener relacionado con la cultura como para que este discurso que suena fuerte dice Salvador Allende es la cultura con tanta autoridad por donde puede pasar una opinión de esa manera más allá del fanatismo que tenga este colega en cuestión en el fondo lo que está tratando de hacer es poner un precedente yo creo que es una pequeña piedra de una tremenda montaña que quieren construir como ya debemos ir aceptando y eso es triste porque nuestro sector el sector liberal ha aceptado todos estos axiomas de que arte es cualquier cosa de que cultura es cualquier cosa bueno ahí te viene alguien a decirte bueno esto es cultura ahora y tienes que aceptarlo porque el lenguaje crea realidad eso voy el lenguaje es como decir es un superhéroe es lo máximo la cosa como yo ya creí eso yo ya acepté de que el lenguaje crea realidad que la realidad es y volviendo a la metafísica sino que el lenguaje o sea la realidad es un constructo del lenguaje o de la interacción de las personas etcétera etcétera entonces si yo creo eso yo voy a tener que comprar esa idea de que de que Allende es cultura entonces nosotros necesitamos antes de hacer esta batalla aquí tenemos que ir acá y lo hizo una persona perdón Ricardo una persona con cierto grado de credibilidad en un medio en un más media en un medio de comunicación uno de los cuatro canales más importantes yo te aseguro que en unas semanas más lo vamos a escuchar más veces porque ellos el método que usan es copar y saturar copar y saturar o tirar la piedra mira se nos llegó a caer mojada de ahí este es un superhéroe de verdad es tirar la piedra esconder la mano pero es ver también la reacción si la reacción fue suave otra van a ser otra y otra y otra bueno a mi me pasó en el tema del número de San Borfa que en algún momento Irasi Hassler dijo reconoció que había sido un error y si ella iba a ir a tapar esto entonces se demoró alto si no lo hizo en la noche es que lo hicieron otros chicos no fue ella entonces muchos decían oye pero es que esperemos yo pues no esto se tiene que ir a tapar inmediatamente porque en el fondo ya haber esperado a que la misma alcaldesa lo hiciera era en el fondo ir normalizando el tema y ellos también quizás es parte de lo que entienden por arte ellos van irrumpiendo cosas y van metiendo cosas para ir viendo cuán sensibilizado está el tema en la sociedad y ahí van avanzando entonces yo sabía en ese momento que esto del muro había que pararlo el piro había que hacer escándalo porque si no íbamos a tener no solamente un muro de San Borja íbamos a tener la mitad de Santiago la mitad de Santiago pero Ricardo me acuerdo que tú dijiste que ese muro fue algo premeditado absolutamente porque por muy de baja calidad que haya sido eso no se tarda media hora en pintarse eso ¿no? ah la pregunta es cuando ella decía que no sabía que lo habían pintado claro no tenía ni idea que fue que ese muro no se pintaba intensivo son imágenes de carácter más figurativo entonces eso no se pinta en los días hay algo consensuado hay un trabajo de hay una hay una hay una organización era es que sí era una exposición de arte de las distintas disidencias sexuales y en el fondo el objetivo era la visibilidad trans y efectivamente todo el mural porque era bien largo era de trans pero en este muro era el arte porno que y que en el fondo lo que más a nosotros nos llamó la atención aparte de todas las orgías que había que había una imagen que era que explícita donde era un menor de edad con un adulto teniendo relaciones sexuales claro o sea como que su primera idea su permiso era como ya ok y de ahí se fue agravando más todavía la situación hasta llegar a algo inaceptable si tú me preguntas a mí yo creo que Irasi Hassler sabía perfectamente que este muro iba a estar ahí lo que pasa es que claro ellos se arriesgan porque no era un lugar tampoco digamos oculto eso sí que el muro era bien chiquitito no era una cosa grande pero efectivamente cualquier persona podía ir mirando y sacarle una foto o sea no era algo que yo creo que ellos quisieron hacer esto querían ver cuán normalizado estaba todo este tema porque no solamente eso yo lo veo desde el punto de las normas cada vez van tirando más normas que uno lo ve y va encaminado a legalizar o a normalizar lo que es la pedofilia claro más que eso si al final la pedofilia y todo en el fondo es destruir la dignidad del ser humano ellos que tanto hablan de dignidad lo que quieren es destruir la dignidad del ser humano y los humanos que se entran como para ellos no somos más que carne y hueso no tenemos alma no hay nada que investigar todo es usable todo es utilizable todo es abusable claro y en esto que hay cosas que parecen meme en algún momento y tú dices no, esto no va a pasar y un año después si está pasando como cuando a veces ríen me autopercibo como X cosa el otro día leía que alguien se autopercibía como jirafa algo así y finalmente eso te logra también abrir las puertas de otros lugares donde se veían impenetrables hasta hace 10 años atrás por eso es quedar la batalla allá arriba donde se establecen los fundamentos la realidad tiene que volver a ser real yo tengo un profesor un maestro que hace ya un poquito de tiempo nos está diciendo que todos los que damos la verdadera batalla cultural tenemos que ir a la elite porque la elite es la que está más perturbada en estos momentos o sea el tema universidades académicos y cosas así la verdad es que yo no lo había pensado tan así pero efectivamente sí tenemos que partir por ahí ¿y en qué punto se diferencia esto para entender también porque no es que no es que esta forma o esta manera de ver las cosas no es que uno te odia a los homosexuales por ejemplo son dos cosas totalmente distintas ¿en qué punto hay un punto de inflexión ahí de como separar las aguas y decir oye hasta acá es permitido de aquí para allá ya es una cuestión totalmente tergiversada y de construida al ciento por ciento ¿qué podría marcar un límite ahí? porque claro la gente del otro sector anterior dice homofóbicos es lo primero que te dicen y te lanzan eso como un ataque a ver cuando Sartre dice que el hombre no nace sino que se hace lo que está desconociendo es la naturaleza lo esencial de ese humano entonces ahí coincide con lo que tú estás diciendo que una persona se imagina que es Kirapa y bajo esa mirada filosófica de este marxista que era amigo de Che Guevara le gustaba ver las ejecuciones del Che Guevara tiene sentido o sea el planteamiento que ellos hacen tiene lógica lo que no tiene es verdad esta sumatura sumatoria de pensamiento tiene lógica uno termina en esto en la destrucción en el vandalismo en la barbarie en la quema en el metro en las orgías frente a la universidad católica tiene lógica todo ese pensamiento en que termina en eso entonces cuando nosotros decimos que hay que dar la batalla allá arriba donde recién comienza esta decadencia significa que tenemos que recuperar la naturaleza la verdad la belleza el bien la naturaleza del hombre prefiero ¿no? porque el hombre si tiene naturaleza si es hombre y cuando vemos que el ser humano varón y mujer ¿no es cierto? tienen un comportamiento natural entonces el camino del bien el camino de lo que en el fondo nos está siendo dado como realidad como existencia tiene una búsqueda un patrón final y eso tiene que ver con ¿no es cierto? una familia un hogar el amor ese es el bien eso es buscar la cultura claro que es el bien para la comunidad de estos seres humanos cuando ellos intentan destruir eso están en contra de la cultura están en contra del ser humano están en contra de la esencia están en contra natural entonces no es que uno intente tratar mal a alguien que es homosexual lo que uno está tratando es definir y defender cuál es el ideal hacia dónde queremos ir como sociedad por el bien de lo esencial del ser humano claro si hay personas ¿no es cierto? que las hay y siempre la han habido que tienen alguna preferencia sexual diferente por algo interno que les pasa algo han vivido o incluso han tenido alguna algunos que han nacido con alguna niveles diferentes de hormonas cosas genéticas nadie está diciendo que nos va a discriminar a tratar mal a separar de la sociedad claro lo que estamos hablando es de qué es lo mejor para la sociedad o destruir el país así como lo vimos en el 18 de octubre o occidente porque esto pasó en Perú en Colombia en todos si lo que buscan es destruir occidente bueno ya sabemos cuál es el camino el otro camino es recuperar el otro es el de estar Pamela ¿coincides? yo coincido yo lo veo también como cuando uno uno ya se da cuenta que esto va contra la naturaleza de las cosas es cuando ya toda esta cosa de de la transexualidad de la homosexualidad se usa como arma política y esa arma política finalmente lo que hace es crear una discriminación inversa o sea ellos están buscando que no sean discriminados pero te imponen una ideología que no tiene una base científica y que finalmente te discrimina a ti sí el efecto contrario al normal el efecto contrario entonces ahí es cuando uno dice no hasta aquí hasta aquí queda esto porque efectivamente a ti te están usando para un fin que es la destrucción del ser humano claro y es interesante lo que dice también yo lo tenía pensada porque cuando uno le plantean sin estar muy al tanto de lo que pasa en la macro zona sur por ejemplo hace 10 12 15 años atrás había simpatía hacia los mapuchos no sea pobre mapuche tal vez alguien está pasándose listo con ella con su tema y tal vez tienen razón en sus reclamos y pasamos de esa simpatía yo converso con muchas personas también que no piensan necesariamente parecido a mí y dicen oye esto tal por cual ya meten de aquí para arriba porque con tantas cosas que están pasando en nuestro país nadie le pone el cascabel al gato está pasando precisamente lo que tú dices hay una ánima adversión ahora en general yo siento y esa simpatía se está transformando en algo muy negativo que también lo veo de una manera con mucho temor de lo que está pasando porque claro tener esos niveles de odiosidad sin lugar a dudas no le hacen bien a la sociedad entonces pasamos de la simpatía al rechazo de bueno ojalá se exprese eso en la pableta pero en este caso de un tema que afecta a nuestro país que nos complica a todos pasa exactamente lo que tú estás diciendo Pablo de todas maneras porque finalmente lo que se está tratando de hacer con esta ideología es destruir la identidad de la persona también entonces claro si te están tratando de imponer una ideología minoritaria como lo que está pasando aquí en Chile con la convención constitucional ¿hay una amenaza real para uno? obvio que sí obvio que sí cuando te están diciendo que un pueblo originario va a estar por sobre uno y va a tener vamos a tener distintos sistemas de justicia obvio que sí a uno le preocupa totalmente o sea nos están desarradicando de nuestra cultura de nuestra nación de nuestra identidad es por eso también que uno ve en Europa que quizás los movimientos que están naciendo hoy día tienen mucho mucho carácter nacional nacionalista en el buen sentido de la palabra estoy hablando del concepto queremos por ejemplo no sé en Francia yo amo mi bandera yo amo mi patria yo amo Francia bueno se va también por eso porque se va a un extremo eso nos ha visto todavía en Chile sí pero cada vez más uno masivamente pero uno cada vez más está viendo que la gente ya se va a yo soy chileno me siento chileno voy a a defender mi patria mi bueno no sé no sé si se vieron esa polémica del himno nacional de los emblemas el emblema nacional que había lo que quería hacer la convención era sacar esto y decir vamos a tener distintos himnos distintos finalmente que tuvieron que hacer tuvieron que decir no va a haber un himno va a haber una bandera pero se va a respetar las otras banderas otros himnos etcétera entonces al final claro en la quizás en la tele o en los diarios salió que vamos a tener un solo himno vamos a tener una bandera hay letras chicas pero hay letras chicas abajo que no se publicó sí esa trampita nos vamos a caer Ricardo de la batalla que nosotros ya un poco va a ir redondeando el programa en todo esto que estamos conversando que es bastante interesante da como para hacer otro programa más desde la bandera de la cultura cómo podemos empezar a contrarrestar esto o seguir en esta senda que tú a veces eres más pesimista si esta batalla está perdida pero otras veces me dicen que nuestras ideas ya triunfaron ya ganaron cómo podemos resarcir eso y recuperar ese rumbo lo que me refiero es que las batallas políticas y la masificación de su ideología yo siento si debemos ganar o perder dentro del 50% más ganó o menos yo siento que ya perdimos ellos tienen la mayor parte sobre todo de la juventud pero no me inquieta no es algo para siento que como tenemos la razón tenemos la bondad tenemos la belleza de nuestro lado lo que buscan es la fealdad basta con que nos pongamos en marcha y al ponerse en marcha esto va a cambiar tengo la fe de que esto va a cambiar de que va a ir hacia un camino bueno independiente de la situación en la que estemos pero pero siento que tiene que ser desde la cultura desde la cultura así como no estoy inventando nada estoy copiando lo que decía la escuela de Frankfurt desde la cultura no tanto de la mirada política porque la mirada política la mirada política es el momento para cosechar la parte final claro donde se siembra se siembra la cultura y ahí necesitas todos los centros de formación necesitas el arte el arte es fundamental nuestro sector nunca entendió cómo y por qué era tan vital el arte todavía cree que el arte es como para ir a divertirse para pololearlo para hacer un buen rato la entretención bueno es una mirada marxista es una mirada marxista el arte es aquello que te predispone a lo trascendente lo que hace tu tía con tu suegra lo que hace tu suegra cantando lírico en el campo eso es eso es mostrar eso es que las personas no se dan cuenta porque desde una mirada mucho más ingeniería dice ah sí esta persona fue y entretuvo a un montón de campesinos no tienen ni idea lo que ella está haciendo con el arte es tocar el alma de esas personas es dar es dar es un vistazo a la verdadera belleza la verdadera bondad un pequeño acercamiento eso es lo que nosotros tenemos que hacer y repetir una y diez mil veces sobre todo en los jóvenes y en los lugares donde podamos ir donde hay más jóvenes mostrar arte de verdad arte bello arte con profundidad con buen contenido con buena estructura valórica porque el verdadero arte tiene esa función que es axiológica es decir logra generar un impulso ético hacia hacia la sociedad misma totalmente y en mi caso también agrego desde los medios de comunicación también Pamela los tres pilares que hemos estado viendo tú crees que por ahí ese es el camino para recuperar totalmente yo al igual que Ricardo a mí me pasa que yo creo que los jóvenes van a tener que empezar a va a ser más difícil con los jóvenes porque han sido educados en una cultura liberal del liberalismo entonces ellos se van a empezar a cuestionar muchas cosas y va a ser difícil que ellos logren entender cuál es la base pero por ejemplo yo soy mamá de niños chicos y creo que uno como como papá y los colegios tienen que empezar a educar desde la base desde lo fundamental y yo creo que ese es el futuro para los niños más pequeños estoy hablando de 6, 7, 8 años la básica la básica y creo que nosotros quizás tenemos una obligación o un deber de empezar a poner conceptos en el debate que quizás van a incomodar a la gente de nuestro propio sector pero es hora de darlo o sea que entendemos por libertad primero que todo yo creo que ese debate no se ha dado y yo creo que va a causar mucha incomodidad en muchos el sistema que nosotros hoy día tenemos de consumo es lo que nos va a salvar como cultura claro son cosas que vamos a tener que empezar a poner en la mesa así como tratamos de ver el concepto de cultura vamos a tener que ver lo de libertad respeto y restricto por el proyecto Día del Prójimo dice por ahí un amigo argentino señoras y señores tenemos que dejar hasta acá esta entrega Día Jueves sé que disfrutaron muchísimo de este programa así que empiecen a compartir el video darle like por supuesto y nosotros acá en El Disidente siempre manifestamos que estas son las expresiones de ser rebelde ser rebelde no es andar rompiendo cosas ni haciendo estupideces sino que también romper el estatus quo que lamentablemente nuestro país se ha involucrado pero ya estamos despertando así que no hay problema y finalmente vamos a salir victoriosos de toda esta situación que está viviendo en nuestro país así que mantengan la esperanza arriba mantengan la rebeldía arriba sigan luchando por supuesto por su libertad y que nadie les venga a imponer estilos de vida que ustedes no se sienten cómodos en lo absoluto no, no dejemos llevar por las modas en total otra marcha de un millón de personas durosamente va a volver a suceder así como para que todo digamos oh y esto es lo que está más de moda ahora no empiecen a defender sus ideas como hacemos acá en El Disidente despedimos a Pamela con un aplauso entonces hay Ricardo también como anfitrión bueno Ricardo le damos un aplauso a Ricardo porque él es parte de la casa de El Disidente hace muchísimo tiempo partió esta aventura con nosotros nos veremos el próximo martes acá en Radio Libertad TV esto fue El Disidente El Disidente en busca de la verdad a favor de la gente El Disidente periodismo real contra la prensa que miente El Disidente al estatus quo pretende derribar El Disidente no cambies de canal que el show está por comenzar